Desde sus estudios de calle 28, 712, entre 19 y 21, transmite Canal 4, Televa, Televisión D y Paravalcarcel. Regalar un juguete a un niño es hacerle saber cuánto lo queremos y cuánta felicidad nos dan día a día. Por eso existe SIP, donde encontrarás a todos los juguetes que los chicos quieren, peluche, juegos de mesa y todo, todo, todo lo que se imaginen. Festejamos el Día del Niño en SIP, tarjetas de crédito y débito, Chávez 432, entre 9 y 11, y todo el cotillón en nuestra sucursal de 9, esquina 14. La Iglesia en Nuestro Hogar, espacio semanal destinado a la difusión de las actividades que se desarrollan desde y en la parroquia de San José de Balcarcel. Programa galardonado con el Premio Nacional Faro de Oro 2010. Muy buenas noches, hola Susana. Buenas noches, Juan. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Bueno, un nuevo encuentro. En esta oportunidad nos visitan dos matrimonios, o sea, dos personas que pertenecen al Movimiento Familiar Cristiano de Balcarcel. Ya hemos difundido en otros micros parte de la actividad que desarrolla el Movimiento en Balcarcel. Y en esta ocasión vamos a hablar de un servicio que son las charlas prenupciales. Este servicio que se viene brindando desde hace muchísimos años cuenta con varios matrimonios. Hoy nos visitan el matrimonio Lozano, Alicia y Omar, que desde el año 1997, o sea, hace más de 10 años, están trabajando, están brindando este servicio tan importante en nuestra ciudad. Buenas noches, Alicia, buenas noches, Omar. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, sabemos que ha tereado porque, bueno, con muchas cosas los distraemos un ratito para que nos cuenten esto de las charlas prenupciales. Cuéntenos cómo es el servicio. Bueno. ¿Sí? Sí. Bueno, es un servicio que brinda el Movimiento Familiar Cristiano. Son tres charlas que son obligatorias. Dos charlas están a cargo de dos matrimonios, nosotros y el matrimonio de Torres. Y después una charla que da el sacerdote que habla sobre el sacramento del matrimonio en sí. Son, por lo general, la primera semana del mes, miércoles, jueves y viernes. Hemos tratado, por ahí, de cambiar el formato, pero bueno, siempre tenemos que tener en cuenta que la gente que se presenta a recibir este servicio tiene horarios y eso complica mucho cambiar esta estructura. Las charlas empiezan ocho y media, hay gente que tiene que pedir el permiso de su trabajo para asistir a ellas, debido a que son obligatorias. Sí. En otros lugares se hacen los fines de semana. Pero también es bastante engorroso el tema, disponer del fin de semana. Claro. Así me parecía que eran más dinámicas. Claro. Nosotros hemos intentado llevarlo a cabo. Y también se necesita mucha más gente para trabajar. Exacto. Porque es una jornada y tiene un horario más amplio. Claro. Y la charla dura una hora. Una hora. Una hora más o menos. En realidad lo que se busca es preparar a la pareja para lo que van a encarar, que es la vida de matrimonio, ¿verdad? Exacto. Tanto sea a nivel sacramental, digamos, con la parte cristiana propiamente dicha, como en el aspecto de convivencia, o sea, cuáles son los temas que se tocan en las distintas charlas, además de lo que es sacramento. Bueno. Nosotros por ahí siempre le decimos a la pareja, a las parejas, una receta nosotros no les vamos a dar. Claro. Lo que sí les tratamos de dar es esperanza, que uno puede lograr llevar muchos años. Nosotros con Omar vamos a cumplir 36 años de casados. El 31 de diciembre. Entonces le decimos a los chicos, primero que los felicitamos porque estar frente a Dios es comprometernos a formar una familia cristiana y que se van a llevar a Dios a sus casas. De hecho, nosotros siempre decimos, como decía Alicia, no tenemos la receta mágica, simplemente no existe la convivencia. La charla se trata mucho la convivencia, fundamentalmente la convivencia. Exactamente. Nosotros lo que decimos a la pareja es que el hecho de casarse es realizar el proyecto más importante de nuestra vida. Nosotros desde nuestra experiencia tomamos como el matrimonio, la unión, como el proyecto más importante de nuestra vida. Siempre decimos, chicos, podemos tener muchos proyectos deportivos, de trabajo, etc. Pero nosotros proyectamos nuestra vida hasta el final con esa persona que amamos y queremos. Entonces decimos, no hay cosa más importante que esa. De hecho, lo decimos por nuestra experiencia, que nos invitamos también, como decía, de 36 años, decimos, recomendamos como lo mejor que nos puede pasar en la vida. Entonces las charlas, a partir de ahí se empiezan a desarrollar. Hacemos participar a los chicos, los chicos con sus diferencias de experiencias, que vienen de diferentes casas, qué experiencias traen cada uno, de sus padres, etc., etc. Y se van armando unas charlas hermosas. Los matrimonios de Torre también. ¿Ellos están abocados más a lo que es el aspecto físico, puede ser, o no? No, cambiamos. La charla de adaptación física. También hay adaptación física, que también uno la va adaptando a la época que estamos viviendo. No es lo mismo la charla que recibimos nosotros hace 36 años, cuando la verdad, llegan las parejas, gran par de ellas conviven. La realidad es otra, ahí vienen parejas con hijos, que nosotros les decimos, chicos, los felicitamos, porque si después de estar muy bien, y tener un hijo decide casarse, quiere decir que la cosa está funcionando muy bien. Correcto. Porque sería al revés. Seguro. Bueno, los chicos, a nosotros nos encanta, nos encanta esto porque es como darle, no, la receta, es incentivar, que sean felices, que sean felices, que sean felices, que no casarme, no, no, casarte no, no, es lo más hermoso que te puede pasar en la vida, vas a compartir la vida con la persona que amás toda tu vida, y todos los dolores son menos dolores y las alegrías son más alegrías, y eso es lo que nosotros queremos decir, desde nuestra experiencia, que le decimos a los chicos, nosotros somos, tenemos toda la falencia de todo el mundo, se ven que creer que somos los modelos, que nos sentamos ahí tipo profesores, no, no, tal cual, tal cual, tenemos toda la falencia de todo, pero la experiencia nos dice que se puede vivir bien, muy bien, mejor que bien, y que la experiencia nos dice que a una medida que va sumando años, es una hermosura poder estar más enamorado, cuando vieron con los dichos populares, el tiempo desgasta las cosas, no, no es cierto, son dichos populares que chicos, no les crean, lo lindo es saber que uno puede estar cada vez mejor. La verdad que está bastante maltratado el tema matrimonio, realmente, desde la parte cómica que uno escucha, todo chiste que se precie de tal, cae en el matrimonio y en las desavenencias que pueda tener un matrimonio, en lo que uno puede ver en televisión, que un programa, que una novela, que una comedia, que lo que sea, siempre son unas cosas terroríficas en contra del matrimonio, cuando que realmente, tal cual lo dicen ustedes, poniéndole mucha buena voluntad, a ver, nadie dice que es fácil, nadie dice que es una panacea que uno toma la pastillita y está perfecto, la pastillita del matrimonio y ya te sale todo bien, para nada, es difícil, es muy difícil, pero es muy gratificante. Sí, no, no, eso no se lo explicamos, chicos. Cuando uno forma una familia es lo más, lo mejor que te puede pasar. Convivir hasta con un compañero de trabajo es difícil, somos todos diferentes, la convivencia es difícil, pero chicos, nosotros les decimos, chicos, en ese hogar que uno forma cuando se casan, están todas las cosas que uno necesita para ser feliz, están ahí adentro, busquemos las ahí adentro, que ahí están, ahí están, y quién lo hace, nosotros, nosotros construimos nuestro lugar en el mundo, nosotros decimos, chicos, que nuestra casa sea nuestro lugar en el mundo, podés ser, podés estar en París y ser un infeliz, podés estar adentro de tu casa y ser el tipo más feliz del mundo, eso es lo que nosotros decimos, vamos a construir, construyanlo, construyanlo que es lo más hermoso. Bueno, lamentablemente hoy lo que me toca ver, por el hecho de tener hijos jóvenes, adolescentes y ver, nada más, hay que abrir los ojos para ver, lo que está bastante mal encarado es el tema del noviazgo, entonces lo fundamental de estas charlas es como que uno viene, a lo mejor los chicos vienen de un noviazgo así, que van llevando como pueden o como saben, en definitiva, y lo bueno es poder encontrarse con gente como ustedes, como los de Torres, con el mismo sacerdote, que les plantea el panorama real, que les plantea lo que realmente es su matrimonio, los pros y los contras, pero hay que tomarlos a todos, hay que tomarlos a todos, por eso ha tomado la decisión del casamiento. Sí, sí, nosotros es el tema, fundamentalmente centramos el tema ahí, chicos, no es cierto, o sea, no es cierto todos los dichos como decís vos que se dicen en chiste y otros se dicen en serio, no es cierto, la realidad es otra, miren matrimonio, no somos de otro planeta y esos matrimonios chicos que ven que hacen 30 años no son de otro planeta, son normales. O sea, si ellos quieren lo pueden hacer, si ellos quieren tener un mal matrimonio y manejarse el mal es facilísimo, es muchísimo, muy fácil. Y bueno, y centramos mucho en el acompañamiento de Dios en esto. Sí, claro. Digo, cuando nos levantamos en la mañana tenemos millones de cosas para agradecer y tenemos cosas para que no nos salieron bien, no hay problema, porque generalmente tenemos tantas cosas para agradecer que... Siempre tenemos una oportunidad más. Claro. Y es si uno vive bajo ese aspecto de agradecimiento por la ayuda de Dios, todo es más fácil, la convivencia es más fácil, es más fácil convivir con una persona que está siempre feliz que convivir con un tipo o una persona que está siempre desconforme y que maldice por esto y digo, no maldigan nada, sean felices, agradezcan, siéntense en la mesa, nosotros nos acostumbramos una vez y lo tomamos, siéntense en la mesa y agradezcan que están comiendo, que te levantás a la mañana y estás con una persona que te ama y que si precisás algo está al lado tuyo y que tus hijos andan por ahí y que vos los criaste y agradezcan que los platos y la comida que tenemos en la mesa la ganamos nosotros con nuestro trabajo, pero porque tenemos las piernas, los brazos, los ojos, no funciona, tenemos trabajo. Y el acompañamiento. Lo que pasa es que, a ver, yo creo que realmente, mal que le pese a unos cuantos o a mucha gente que va en detrimento, como decía Susana, del matrimonio, es la célula base de cualquier sociedad, no podemos pensar en una sociedad civilizada, en una sociedad mejor si no pensamos en el matrimonio y en la familia, porque así se generan los valores, un chico puede ser muy bien educado en el colegio, pero si en la casa no tiene valores, se pierde todo lo que hizo en el colegio, puede aprender un montón de cosas afuera, como está el proceso inverso, un chico bien educado en su casa, es probable que se encuentre con malos ejemplos, pero va a tener mayor fortaleza para afrontar todo lo que le pasa y lo que pasa con el matrimonio, con las personas, desde el momento que es la realización plena de los dos en una sola persona, puede haber desavenencias, las hay entre socios, las hay entre hermanos, las hay entre dos personas que se juntan ya puede haber desavenencias, pero el hecho es decir, saber que siempre nos une el amor, saber que siempre tiene que haber comprensión y que a partir de eso podemos edificar un mundo totalmente distinto, en lo interior como decías vos Omar, en nuestra casa y para afuera, porque no se trata tampoco, es decir, vendemos la imagen del buen matrimonio, vivimos como un buen matrimonio o buscamos ser un buen matrimonio. Es lógico, cuando decimos, chicos fíjense como está la sociedad, ¿no está fallando la familia? O la sociedad no está formada por una familia que a la otra se le une, se va distribuyendo los miembros y se va juntando, esa es la sociedad nuestra, ¿cómo está nuestra sociedad hoy? Y no será que la familia, bueno, es posible, eso es lo que nosotros decimos chicos, es posible y hay que ser felices en el matrimonio, hay que ser felices porque nuestros hijos maman eso y vamos a mandar a nuestros hijos a la sociedad bajo esos conceptos, felices, ¿no? Agradecidos de las pequeñas cosas. Nosotros vemos como que la familia es la riqueza más grande, vos llegas a cierta edad como la que tenemos nosotros y decimos, ¿cuál es nuestra riqueza? Una casa, no, nuestra riqueza es estar juntos y contentos, ¿eh? Puedo decir, ah, sí, lleva 50 años casados, ¿pero los disfrutaste o los sufriste? Ahí está el tema, ¿no? Hay que disfrutarlo. El padre Andrés me acuerdo que decía, siempre me acuerdo que decía una vez, que no sé quién le había dicho, sí, nosotros, padre, hace 20 años, estamos casados hace 20 años y nos amamos como el primer día. Y el padre dice, ¿cómo como el primer día? Y dice que ese amor no ha crecido nada todavía, ¿cómo? Y los 20 años de convivencia no le sirvió para incrementar eso que es tan lindo. Bueno, así, digamos, en forma criolla, nosotros las charlas las desarrollamos de esa manera, para que el chico ve que es todo posible y es simple, no es tan complicado. Y siempre decimos con Omar, cada vez que damos una charla, que recibimos más de lo que damos, porque se van contentos, esperanzados, ¿no? Que eso es el mensaje, la esperanza. O sea, nosotros lo logramos, ustedes también lo pueden lograr. Es imposible. Yo no conozco a nadie que cuando se va a anotar y le dicen que tiene que hacer las charlas pronunciales, diga, ¡ay, qué suerte, qué alegría, qué divino! No, no, o sea, no sabés lo que... No lo han dicho, vos sabés. No lo han dicho. Y recién que después pasan años y te los engotás y decís, ¡usted me dio la charla! Y se recuerdan con cariño las cosas que uno le pudo haber dicho que les pasará a ustedes. Sí, sí, a vos no te cargan y te dicen cosas. Nos pasó lo mismo que ustedes. Ya tengo cuatro hijos, dices, ya tengo cuatro hijos, dices, mirá, por decirte que no vos, dices. Y para uno, a lo largo de lo que se recibe en el caso de ustedes, de lo que reciben ustedes, eso es genial. Es genial. No más así, cuando alguien te reconoce como alguien que le dio la charla. Y siempre con bien, ¿no? Con alegría. Sí, sí, por ahí uno, hay meses que hay muchas parejas y por ahí, bueno, uno no registra todos los rostros. Y por ahí nos dicen, ¡ay, ustedes dos nos dieron las charlas y ya tienen hijos y se acuerdan, ¿no? De que, bueno, de ese momento. Y nosotros siempre empezamos la charla diciéndole a las parejas que hace 35 años también tuvimos las charlas. Así que ya en ese momento se daban. Seguro. También. A mí me da muchísimo gusto cuando me encuentro parejas a los que les hemos dado charlas, tarea que hicimos con mi esposo hace muchos años atrás, y los veo en la parroquia. Ah, sí. O trabajando en la parroquia o haciendo cosas. No es que quiera, por favor, echarme ese. No, no, no. Pero me da gusto saber que lo lograron. Sí, sí, sí. Que lo lograron. Porque alguien que está, sigue fiel en su matrimonio, que sigue adelante, que la siga peleando, y que además tiene el buen tino o el amor de compartirlo con sus hermanos, de participar de las actividades de la parroquia. Bueno, es porque cayó en buena tierra, ¿no? Sí, sí, exacto. La semilla cayó. Esa semilla cayó en buena tierra. O sea, es muy placentero. Sí, es placentero. Es muy hermoso. Acordé por lo que ustedes dicen de lo que se recibe. Es lo único, sin lugar a dudas. Indudablemente yo creo que es un poco el camino en el cristiano. Muchas veces hay gente que uno dice, bueno, vos que profesás, que religión, o nos ponemos a hablar de religión, y le parece que el cristiano tiene que ser un hombre perfecto en todo su tiempo. Y en realidad, con el matrimonio pasa lo mismo. Lo que tiene el cristiano, el creyente, es saber que puede volver a empezar. O sea, me pude haber equivocado, no me voy a quedar en el error, voy a intentar no reiterarlo, ¿no es cierto? Hago el esfuerzo por no reiterarlo porque si no, no tiene sentido, no hay arrepentimiento, no hay culpa, no hay nada. Pero si cometí un error en el matrimonio como si cometí un error como creyente, tengo la posibilidad de resarcirlo. Resarcirlo. Y empezar de nuevo. Entonces, este recomenzar es lo que nos tiene que dar permanentemente energía para poder seguir edificando nuestra vida y nuestro matrimonio. Es un poco ese el punto, ¿no? Sí, seguramente. Es decir, no me quedo en el fracaso, no me quedo en que me equivoqué, no me quedo en la culpa, que tampoco es bueno, sino que intento mejorar, intento cambiar. A partir de una mala experiencia, de una mala decisión, trato de modificar mi forma de ser para ser mejor. Y no tiro la toalla en la primera vez, porque digo, no funcionó, no. Bueno, no funcionó de este modo. Lo encaro del otro y veo si salgo. Lamentablemente estamos viendo tantísimas familias desechas, tantísimo divorcio, tantísimas separaciones. No sería bueno por ahí ponerle un poco más de garra, un poco más de, bueno, lo intento nuevamente, veo cómo me sale, pero una vez más. Lo que pasa es que uno escucha hablar, por ejemplo, a mí me parece un horror, escuchar hablar que el matrimonio es un contrato comercial y se toma de esa manera, como que todo está basado en la economía y que todo está basado en eso. Y si la cosa... Dios mío, no puedo creer, yo no se habla más del amor. Un día leía a Barico, que a mí me encanta leer ese filósofo que falleció hace unos años. Y él dice que a veces da algunas conferencias, entonces, él siempre habla de la familia, de los hijos, las cosas, volver a casa. Hay un libro que dice, volver a casa. Y dice, volvamos los valores o volver a casa, se llama el libro. Volver a casa. Dice, ahí en tu casa, donde vos entrás a tu casa y ya no tenés que más hacer, que te exigen que seas competitivo en esto y en otro, no, sos vos. No tenés que competir con nadie en tu casa. Bueno. Entonces dice, Barico, a veces estoy hablando y después de la conferencia, por ahí viene una persona, me dice, me gustó mucho su charla, pero, dice, bueno, cuando me dice, pero ya querés. Dice, pero no mencionó el amor. Y dice, pero vos me escuchaste en mi charla, estuve permanente hablando, simplemente que no mencioné la palabra amor. Estuve hablando de los hijos, estuve hablando de la convivencia, estuve hablando del trabajo. Yo no la nombro para no gastarla tanto la palabra, dice, pero estuve permanente hablando del amor. Sí, seguro. Y sí, ahí está la base de que, ¿por qué eso? Este, como decís vos, está pasando tantas cosas, porque no está basado en eso, está basado en otra cosa. No, 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 no. Eso, yo siempre tengo la fe de irlo revirtiendo. Con una pareja ya lo revertimos, con otra pareja ya lo revertimos, aunque sea la una. Convengamos que los, la situación nos ha trastocado a todo en la escala de valores. Tal cual. Estamos dándole valores a las cosas que realmente no debiéramos dárselas, no tendríamos qué tal. Pero bueno, volvemos a lo de la lucha y a ponerle garras. Sí, a ponerle garras, sí, exacto. Ponérsela. Sí. Y hay que acomodar la escala de valores. Sí. Sí. Nosotros hacemos mucho hincapié en la charla en el diálogo, ¿no? Sí. No esperar. No me gusta algo del otro, lo hablo. Porque si uno no lo habla y no pone las cosas sobre la mesa, esto no me gusta de vos, no me contestaste bien, me pareció esto mal, uno guarda eso y un día se va, porque ya no aguanta más. Entonces decimos, traten de mantener siempre ese diálogo y tratar de mantener la pareja, porque ustedes llegan a la iglesia como una pareja. Que pase la vida y sigan sosteniendo esa pareja. Que cuando los hijos se vayan, volvamos a ser esa pareja con muchos años de convivencia y con un conocimiento hermoso del otro, ¿no? Para poder compartir el resto de la vida juntos. Mamerto Menapache, que es divino ese hombre, una vez que nos regalaron uno de los encuentros, eso que fuimos a hacer, de los chicos, de hombre nuevo. Un día fuimos a trabajar, los chicos nos regalaron el equipo, nos regalaron un libro que se llama El amor es cosa seria. Es divino. Entonces él dice, que más o menos la edad que tenemos nosotros, más o menos, dice Mamerto, dice, probablemente les toque vivir la mejor vida, dice él. Porque ya pasamos esa etapa de grandes luchas, tenemos que criar los hijos, etcétera, etcétera. Podemos empezar a hacer cosas que nos provoquen solamente por placer, hacer cosas que antes no teníamos tiempo hacerlas, pero para eso que tiene que estar pasando en una pareja que funcione bajo los espacios del amor. Si no, no puede ocurrir eso. Puede ocurrir. Es imposible. Y fíjate que ahora, lamentablemente se da algo que no se daba antes, que eran que los matrimonios de 30 a 40 años, entre matrimonios se separan. Cuando quedan sin los hijos, sin los hijos, sin hijas. El síndrome del nido vacío. Cuando se quedan sin nada por qué tapar las falencias que puedan tener, es bastante más raro. No tenés proyectos de pareja. Habías tenido proyectos de familia, pero te quedaron, eso es lo que nosotros le decimos a los chicos, que no es nada difícil, es solamente siempre guardar y tener un lugarcito para la pareja. Porque nosotros les decimos, los hijos pasan por nuestra vida. Nos llevan mucho tiempo, pero nunca nos olvidemos de la pareja. Siempre rescatemos ese tiempo para nosotros. Y de ahí, esa pareja va creciendo. Para después terminar el camino juntos. Como debe ser. Como debe ser. Bueno, realmente se nos ha ido el tiempo volando. Uno parece que es poco tiempo, pero nos ponemos a charlar y quedaron un montón de cosas. Falta mucho todavía. Falta mucho, tal cual. Pero no, realmente muy agradecidos porque sabemos que hacen una labor estupenda. Realmente en tantos años seguramente hay, no sé, cientos de matrimonios que han asistido a sus charlas y seguramente la mayoría de ellos, no sé si en todos, pero la mayoría de ellos ha quedado esta semilla sembrada del trabajo cotidiano, de la lucha de a dos. No nos olvidemos que en la iglesia entran dos y sale uno solo después. Uno solo. Ya no son dos, sino una sola carne. Así que bueno, realmente alentarlos. O sea, que sigan haciéndolo, lo hacen muy bien, lo sabemos. Y bueno, que en otro momento también se acerquen, nos sigan comentando y por ahí traigan alguna anécdota que seguramente en tantos años, tantísimos años, de haber más en una red. Sí, que bueno, bueno, fantástico. Muchísimas gracias Alicia. No, gracias a usted. Gracias a usted. Gracias a usted. No, por favor. Me faltó, ¿qué día? Todos los meses, ¿qué día es la charla? Miércoles, jueves y viernes. El primer miércoles, jueves y viernes, de cada mes. Así que bueno, desde acá estamos ya informando e invitando a todas las parejas que quieran realizar su unión sacramentalmente por la iglesia, que se acerquen a secretaría, que se anoten, que no va a ser una charla aburrida, como han visto, va a ser algo muy ameno, muy grato y que seguramente se van a llevar a algo muy lindo para el resto de sus días. Bueno, Susana, ¿tenemos algún aviso parroquial? No, yo, exacto. Voy a recordarles a la gente el bono del Ibalsec, que nos visitaron la semana pasada y nos dejaron los teléfonos para que colaboraran con el bono. Recuerdo que costaba 25 pesos, que no tenía premio, más que algunas cositas que ellas sí habían preparado. Los bonos se los pueden comprar a la señora Cristina Gagliardi al teléfono 15478294, a la señora María Ignacia Castillo al 423301 y a la señora Nelly Buceta 423210. De todos modos, ellas dijeron que en el gazebo que iban a tener en la plaza para asesorarlos y demás, también iba a estar en venta el bono. Así que esperamos la colaboración de todos. Bueno, Walter, ahora sí. Perfecto, ahora sí. Bueno, nos queda simplemente recordarles a todos que sigan sintonizando 90.5 Radio María todos los días, salvo los sábados por la mañana que nos enganchamos con el pie derecho. Pero bueno, que sigan sintonizando toda la audiencia que tiene que realmente es muy linda radio, nos brinda información general, tratada cristianamente, sin tendencias, nos brinda también algunas oraciones, la misa cotidiana y programas de interés general que son importantes para todos. Así que, nada, desearles un muy buen fin de semana y nos estaríamos viendo... Es viernes, si Dios quiere. Si Dios quiere. Es viernes, si Dios quiere. Regalar un juguete a un niño es hacerles saber cuánto lo queremos y cuánta felicidad nos dan día a día. Por eso existe SIP, donde encontrarás a todos los juguetes que los chicos quieren, peluches, juegos de mesa y todo, todo, todo lo que se imaginen. Festejamos el Día del Niño en SIP. Tarjetas de Crédito y Débito, Chávez 432 entre 9 y 11 y Desde sus estudios de calle 28, 712 entre 19 y 21, transmite Canal 4, Televa, Televisión D y Paravalcarcel.